Bienvenidos a un nuevo video Hola, soy Pau Hola, yo soy Juan Bienvenidos a un nuevo video Novios a los 20 años, preferiblemente A los 20 Yo Finalmente yo, pero yo lo tengo que hacer basado en lo que Dios quiera para mí Obviamente Dios en primer lugar pero yo también creo que los papás juegan un papel súper importante porque ellos finalmente también actúan como la voz de Dios en muchas ocasiones Esperar Esperar y huir Esperar Fit A veces fit, a veces spa Con la familia Con la familia también Música Música y baile Uno se debe cuadrar con alguien con el que sienta paz de Dios de hacerlo en el momento en que sea perfecto y pues le tiene que emocionar o sea, no que Primeramente tiene que traer paz a tu corazón Fuera Uy, afuera Nunca en la casa y menos si estás solo A mí me empezó a gustar a los 14 años A mí también como a los 13 Nos toca esperar mucho tiempo Que ya era muy intenso Sí, era dura la presión de los amigos y también de que uno quiere cuadrarse Pero lo difícil es no hacer algo que uno quiere hacer Valió toda la pena Toda la pena Sí, o sea Nosotros no nos imaginábamos todo lo bueno que iba a venir Dios nos dio una palabra antes de casarnos y fue que él iba a ir por encima de nuestras mayores expectativas y nosotros estábamos diciendo Ay, ¿será que sí nos va a ir bien? Pero la verdad es que Dios lo superó todo Se lo tengo Pues imagínense que a los 14 años 15 años un líder súper chévere en ese momento me dijo mire, uno a los 15 años siempre cree que encontró a la mujer de su vida pero no es así Y yo decía no, pero es que yo sí estoy seguro pero Dios me llevó a decir ¿y qué tal que no? Y tuvimos que decir ay no Dios yo te entrego esto y si eso no es tu plan pues llévatelo o sea, si si esto no es tuyo rompe esta relación y yo le doy a Dios así pero si ya es el amor que tú tienes para mí haz que el amor permanezca y crezca Yo me tomé muy en serio lo que el pastor dijo una vez y fue que uno descubre primero el propósito y después a la persona entonces yo dije bestia descubrí a la persona y yo sí tengo claro el propósito Claro que Dios te perdona La Biblia dice que el amor de Dios cubre la multitud de las faltas así que es hora de lo que dijo Jesús levántate no peques más y yo ya no te juzgo Uy Disfrutar el hecho de que ahora me siento atraído hacia las mujeres pero aprender a hacer lo que dijo Job haré un pacto con mis ojos de no mirar a ninguna mujer con lujuria sino que guardaré mis ojos es decir miraré de aquí para arriba si hay algo cierto es que las palabras lindas de un niño jamás te van a llenar como Jesús sí te puede llenar porque como dice la Biblia él es la fuente de agua de vida y si tomo de esa agua nunca más voy a volver a tener sed un día un día me invitó a un cumpleaños y en ese cumpleaños estaba una youtuber que yo veo porque ella hace cosas de maquillaje y no sé qué y yo la mando a ir uy teta mira lo que tú eres muy chura y yo ya sí y yo insistía y yo era todo pero amor cierto que es ella cierto que es ella y yo como que no la agarraba y yo pero mi amor salúdala si te gustó este video si te gustó este video comenta con tus preguntas nosotros estamos dispuestos a responder todo lo que quieras preguntar pero el video tiene que llegar a 10 mil vistas si hay algo que quieran saber de la vida matrimonial de nuestras vidas de lo que sea de nuestras vidas de lo que sea pueden escribirlo ahí vamos a hacer otro video pero pues ya saben la condición así que compártanlo compártanlo por sus whatsapp por todo lugar chao nos vemos si no llegan los 10 mil no nos vemos chao no nos vemos nonprofits no nos vemos un Ciao no no nos vemos laWeb cadrá cco kee viendo nos vemos cco en ked.: tante